Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, el tema de hoy son algunos cambios que se van a dar en el TET server, van a nerfear y buffear algunos bots y armas, hice unas láminas con la información de los robots así que te invito a que veas todo el vídeo, vamos a comenzar con el bot Mercury que tiene una nerfeada, va a tener la habilidad de daño, se la van a bajar de 53k a 43k, pero lo que veo que más va a afectar a este bot es el tiempo de recarga de la habilidad que va a aumentar de 15 segundos a 19 segundos, esto si va a ser en verdad un cambio en este bot, el sigilo también se va a ver afectado, de 5 segundos va a bajar a 4 segundos, el siguiente bot que va a cambiar es Hellburner va a tener una nerfeada en la habilidad de daño de 59k va a bajar a 55k y el daño por destrucción que hace al explotar va a bajar de 29k a 27k, otro que ya se venía a ver, esta nerfeada es el Invader que va a tener puntos de vida menos, esto todo lo que les estoy diciendo es a nivel 8, acuérdense que es este Zelda de 325k a 305k, aunque la velocidad va a aumentar de 40 kilómetros a 44 y la habilidad de recarga va a aumentar de 13 a 16, entonces ya no va a ser tan rápido la recarga de la habilidad, otro bot que va a tener bastantes cambios va a tener bastantes cambios va a ser el Blitz con primer punto, los puntos de vida, va a tener 145k, se va a ver afectado en estos cambios, pero para positivo va a ser Riker con una habilidad de daño en aumento de 2500 a 15.000 y dice que la habilidad de disparo ha cambiado, otro bot que va a tener bastantes cambios va a ser el Blitz con primer punto, los puntos de vida, va a tener 145k en nivel 8, la habilidad de daño en los disparos va a tener, va a tenerla en 1150, va a aumentar, el escudo Aegis también va a aumentar de 50k a 65k y la velocidad se va a ver bastante, bastante multiplicada. Otro de los bots que va a ver con cambios positivos va a ser el Hades, va a tener una habilidad de daño del arma integrada, se la va a aumentar hasta 17.500 y va a tener una mejor mira de disparo y rondas más rápidas, me imagino que quiere decir que el disparo va a ser más rápido, el otro bot va a ser Nemesis, que se le va a aumentar los puntos de vida de 170k a 180k a nivel 8 y va a tener más daño en el ratio, me imagino que tiene que ver con el arma que tiene integrada. Otro de los cambios positivos va a ser el Strider que la habilidad de recarga va a disminuir de 12 segundos a 10 segundos, este es un bot que han estado utilizando bastante en el Beacon Rush, lo van a utilizar ahora más. Weyland viene con bastantes cambios, el tiempo de cambio de posición para que se active la habilidad va a ser más rápido, el radio de reparación va a aumentar de 75 metros a 100 metros, el poder de reparación va a aumentar a 150k y los puntos de vida van a aumentar a 250k, que es bastante, no es casi igual que el Invader, pero es bastante, bastante daño, bastante punto de vida o bastante daño que van a tener allí con el Weyland. El Mender va a tener un pulso extra de reparación, pero va a disminuir, antes era de 18.500, ahora van a ser cada pulso de 14.500. El Raijin va a tener un cambio en el escudo físico, va a aumentar a 170k. El Leo va a tener un buff también de puntos de vida de 226, va a aumentar a 244 en nivel 8, bastante, bastante vida va a tener los Leos. Y el Galahad también va a tener un buff en los puntos de vida de 120 a 140k. Bueno, eso han sido todos los cambios, traté de hacer el video lo más corto posible. Si te gusta el contenido, no se te olvide de darle like, dejar tu comentario en la caja y nos vemos en un próximo video.